Hermann Melville Battleby Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años, mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora. El de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podía referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses, prefiero algunos episodios de la vida de Battleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas, yo podía escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Battleby. No hay material suficiente para una plena satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Battleby era uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo las fuentes originales, en este caso, exiguas. De Battleby no sé otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar a la manuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista de mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes contúrame mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro, realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, consideranme un hombre eminentemente seguro. El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmos, no titubeaban declarar que mi primera virtud era la prudencia. La segunda, el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacobo Astor, nombre que, reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y tintinea como loro acuñado. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del finado Juan Jacobo Astor. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo, ahora suprimido en el Estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me encojo, raras veces me permito una indignación peligrosa entre las injusticias y los abusos. Pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considera la súbita violenta supresión del cargo de agregado por la nueva Constitución como un acto prematuro. Pues yo tenía por descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia y sólo percibí los de algunos años. Pero esto es al margen. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el número X de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanqueada de un espacioso tubo de aire cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. Este espectáculo era más bien manso pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía por lo menos un contraste. En esa dirección las ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo ennegrecida por los años y por la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio pues estaban a pocas varas de mis ventanas para beneficio de espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso. A causa de la gran elevación de los edificios vecinos el espacio entre esta pared y la mía se parecía, no poco, a un enorme tanque cuadrado. En el periodo anterior al advenimiento de Battleby yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Tarkay. El segundo, Nippers. El tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Que eran en realidad sobrenombres mutuamente conferidos por mis empleados y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Tarkay era en inglés bajo, obeso, dimidad más o menos, esto es, no lejos de los sesenta. De mañana, podíamos decir, su rostro era rosado, pero después de las doce, su hora de almuerzo resplandecía como una hornalla de carbones de Navidad y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual hasta las seis de la tarde. Después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien coincidiendo en su cénit con el sol, parecía ponerse con él para levantarse, culminar y declinar al día siguiente con la misma regularidad y la misma gloria. En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Tarkay, con roja radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el principio de periodo durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera absolutamente aragán o hostil al trabajo, por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las doce del día. En las tardes no sólo propendía a echar manchas, a veces iba más lejos, se ponía barullento. En tales ocasiones su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena. Al cortar las plumas las rajaba impacientemente y las tiraba al sol en súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya ha entrado en años. Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las doce el ser más juicioso y diligente y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque ocasionalmente me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo, lo hacía con suavidad pues aunque Tarky era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación a ser áspero de lengua, es decir, insolente. Por eso, valorando sus servicios matinales como yo lo hacía y resuelto a no perderlos pero al mismo tiempo incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía y como hombre pacífico, poco deseoso de que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví un sábado mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle muy bondadosamente que tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana, después del almuerzo era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes vespertinos, su rostro se puso intolerablemente fogoso y gesticulando con una larga regla en el extremo de la habitación, me aseguró enfáticamente que sus servicios eran útiles de mañana, cuanto más indispensables no serían de tarde. Con toda deferencia, señor, dijo Tarki entonces, me considero su mano derecha, de mañana ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente remeto contra el enemigo, así, e hizo una violenta embestida con la regla. ¿Y los borrones? insinué yo. Es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con sabiduridad a mis canas. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. Hicime composición del lugar, resolviendo que por las tardes le confiaría solo documentos de menor importancia. Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos 25 años, cetrino, melenudo, algo pirático. Siempre lo consideré una víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. La evidencia de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de sarcástico mal humor. con notorio rechinamiento de dientes, cuando cometía errores de copia, innecesarias maldiciones, silbadas más que habladas en lo mejor de sus ocupaciones, especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba. A pesar de su ingeniosa actitud mecánica, nunca pudo Nippers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía astillas debajo, cubos de distinta clase, pedazos de cartón y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era vano. Si para comodidad a su espalda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el mentón y escribía como si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio, la sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba sobre ella para escribir le dolía en las espaldas. La verdad es que Nippers no sabía lo que quería o si algo quería era verse libre para siempre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos a los que llamaba a sus clientes. Comprendí que no sólo le interesaba la política parroquial a veces hacía sus negocitos en los juzgados y no era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo muy buenas razones para creer sin embargo que un individuo que lo visitaba en mis oficinas y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente era sólo un acreedor y la escritura una cuenta pero con todas sus fallas y todas las molestias que me causaba Nippers como su compatriota Tarkey me era muy útil escribía con rapidez y letra clara y cuando quería no le faltaban modales distinguidos además siempre estaba vestido como un caballero y con esto daba tono a mi oficina en lo que respecta a Tarkey me daba mucho trabajo vital el descrito que reflejaba sobre mí sus trajes parecían grasientos y olían a comida en verano usaba pantalones grandes y bolsudos sus sacos eran execrables el sombrero no se podía tocar pero mientras sus sombreros me eran indiferentes ya que su natural cortesía y deferencia como inglés subalterno lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto su saco ya era otra cosa hablé con el respecto a su ropa sin ningún resultado la verdad era supongo que un hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante como observó Nipper una vez Tarkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja un día de invierno le regalé a Tarkey un sobre todo mío de muy decorosa apariencia un sobre todo gris acolchado de gran abrigo abotonado desde el cuello hasta las rodillas pensé que Tarkey apreciaría el regalo y moderaría sus estrépitos e imprudencias pero no creo que el hecho de enfundarse en un sobre todo tan suave y tan acolchado ejercía un pernicioso efecto sobre él según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los caballos de igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido así Tarkey mostraba su sobre todo le daba insolencia era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad aunque lo referente a la continencia de Tarkey yo tenía mis precauciones en lo referente Nipper estaba persuadido de que cualesquiera fueran sus faltas en otros aspectos era por lo menos un joven sobrio pero la propia naturaleza era su tabernero y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua cuando pienso en la calma de mi oficina Nipper se ponía de pie se inquinaba sobre la mesa estiraba los brazos levantaba todo el escritor y lo movía y lo sacudía marcando el piso como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso dedicado a dejarlo y a frustrarlo claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo era una suerte para mí que debido a su causa primordial la mala digestión la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers eran más notables de mañana y que de tarde estaba relativamente tranquilo y como los paroxismos de Tarki solo se manifestaban después de mediodía nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos los ataques se relevaban como guardias cuando el de Nippers estaba de turno el de Tarki estaba franco y viceversa dada la circunstancia será este un buen arreglo Ginger Nutt el tercero en mi lista era un muchacho de unos 12 años su padre era carrero ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no en el pescante por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de derecho mandadero barredor y limpiador a razón de un dólar por semana tenía un escritorio particular pero no lo usaba mucho pasé revista a su cajón una vez contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces para este perspicaz estudiante toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez entre sus muchas tareas la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de manzanas y de pasteles a Tarki y a Nippers ya que la copia de expedientes estaría probablemente seca mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana también solían encargar a Ginger Nut ese bizcocho especial pequeño chato redondo y sazonado con especias cuyo nombre se le daba en las mañanas frías cuando había poco trabajo Tarki los engullía docenas como si fueran nobleas lo cierto es que por un penique venden seis u ocho y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al triturar las abizcochadas partículas entre las confusiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Tarki recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y los tampoco moselló en un título hipotecario entonces estuve en un tris de despedirlo pero me desarmó con una reverencia oriental diciéndome con permiso señor creo que he estado generoso suministándole un sello a mis expensas mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado a la suprema corte ahora había mucho trabajo para el que no bastaban mis escribientes requerí un nuevo empleado en contestación a mi aviso un joven inmóvil apareció una mañana a mi oficina la puerta estaba abierta pues era verano reveo esa figura pálidamente pulcra lamentablemente decente incurablemente desolada era battleby después de algunas palabras sobre su idoneidad lo tomé feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Tarkey y en el fogoso de Nippers yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios una ocupada por mis amanuenses la otra por mí según mi humor las puertas estaban abiertas o cerradas resolví colocar a battleby en un rincón junto a la portada pero de mi lado para tener a mano a este hombre tranquilo en caso de cualquier tarea insignificante coloqué su escritorio junto a la ventanita en ese costado del cuarto que originariamente daba algunos patios traseros y muros de ladrillos pero que ahora debido a posteriores construcciones aunque daba alguna luz no tenía vista alguna a tres pies de los vidrios había una pared y la luz bajaba de muy arriba entre dos altos edificios como desde una pequeña abertura en una cúpula para que el arreglo fuera satisfactorio conseguí un alto biombo verde que enteramente eslara battleby de mi vista dejándolo sin embargo al alcance de mi voz así en cierto modo se aunaban sociedad y retiro al principio battleby escribió extraordinariamente como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar parecía hartarse con mis documentos no se detenía para la digestión trabajaba día y noche copiando a la luz del día y a la luz de las pelas yo encantado con su aplicación me hubiera encantado más si él hubiera sido un trabajador alegre pero escribía silenciosa pálida mecánicamente una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia palabra por palabra cuando hay dos o más amanuenses en una oficina se ayuda mutuamente en este examen uno leyendo la copia el otro siguiendo el original es un asunto cansador insípido y letárgico comprendo que para temperamentos sanguíneos resultaría intolerable por ejemplo no me imagino el ardorso de Byron sentado junto a Butterby resignado a acotejar un expediente de 500 páginas escritas con letra apretada yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve llamando a Tarkay o a Nippers con este propósito uno de mis fines al colocar a Butterby tan a mano detrás del biombo era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales al tercer día de su estada y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Butterby en el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida de modo que al surgir de su retiro Butterby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones en esta actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer esto es examinar un breve escrito conmigo imaginen mi sorpresa y consternación cuando sin moverse de su ángulo Butterby con la voz singularmente suave y firme replicó preferiría no hacerlo me quedé un rato en silencio perfecto ordenando mis atónitas facultades primero se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Butterby no había entendido mis palabras repití la orden con la mayor claridad posible pero con claridad se repitió la respuesta preferiría no hacerlo preferiría no hacerlo repetí como un eco poniéndome de pie excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos ¿qué quiere decir con esto? está loco necesito que me ayude a confrontar esta página tómela y se la alcancé preferiría no hacerlo dijo lo miré con atención su rostro estaba tranquilo sus ojos grises vagamente serenos ni un rasgo denotaba agitación si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad enojo impaciencia o impertinencia en otras palabras si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana yo lo hubiera despedido en forma violenta pero dada las circunstancias hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de cicerón me quedé mirándolo un rato largo mientras lo seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio esto es rarísimo pensé ¿qué hacer? mis asuntos eran urgentes resolví olvidar aquello reservándolo para algún momento libre en el futuro llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito pocos días después Battleby concluyó cuatro documentos extensos copias cuadruplicadas de testimonios dados ante mí durante una semana en la cancillería de la corte era necesario examinarlos el pleito era importante y una gran precisión era indispensable teniendo todo listo llamé a Tarkay Nippers y Ginger Nut que estaban en el otro cuarto pensando poner en manos de mis cuatro amanuenses las cuatro copias mientras yo leyera el original Tarkay Nippers y Ginger Nut estaban sentados en fila cada uno con su documento en la mano cuando le dije a Battleby que se uniera al interesante grupo Battleby pronto estoy esperando oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita ¿en qué puedo ser útil? dijo apaciblemente las copias las copias dije con apuro vamos a examinarlas tome y le alargué la cuarta copia preferiría no hacerlo dijo y dócilmente desapareció detrás de su biombo por algunos momentos me convertí en una estatua de sal a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados vuelto en mí avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta ¿por qué rehúsa? preferiría no hacerlo con cualquier otro hombre me hubiera precipitado un arranque de ira desdeñando explicaciones y lo hubiera arrojado innominiosamente de mi vista pero había algo en Battleby que no sólo me desarmaba singularmente sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba me puse a razonar con él son sus propias copias las que estamos por confrontar esto le ahorrará trabajo pues un examen bastará para sus cuatro copias es la costumbre todos los copistas están obligados a examinar su copia ¿no es así? ¿no quiere hablar? conteste prefiero no hacerlo replicó melodiosamente me pareció que mientras me dirigía a él consideraba con cuidado cada acerto mío que comprendía por entero el significado que no podía contradecir la irresistible conclusión pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo ¿está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? brevemente me dio a entender que en este punto mi juicio era exacto sí su decisión era irrevocable no es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable bruscamente descrea de su convicción más elemental empieza a vislumbrar vagamente que por extraordinario que parezca toda la justicia y toda la razón están del otro lado si hay testigos imparciales se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen ¿Tarkey? dije ¿qué piensa de esto? ¿tengo razón? con todo respeto señor dijo Tarkey en su tono más suave creo que la tiene ¿Nippers? ¿qué piensa de esto? yo lo echaría a puntapiés de la oficina el sagaz lector habrá percibido que siendo mañana la contestación de Tarkey estaba concebida en términos tranquilos y corteses y la de Nippers era malhumorada o para repetir una frase anterior diremos que el malhumor de Nippers estaba de guardia y el de Tarkey estaba franco ¿Gingernut? dije ha habido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo ¿qué piensas de esto? creo señor que está un poco chiflado replicó Ginger Nut con una mueca burlona ¿está oyendo lo que opinan? le dije volviéndome al biombo salga y cumpla con su deber no condescendió a contestar tuvo un momento de molesta perplejidad pero las tareas urgían y otra vez decir postergar el estudio de este problema futuros ocios con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Butterby aunque a cada página Tarkey deferentemente daba su opinión de que este procedimiento no era correcto mientras Nippers retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica trituraba entre sus dientes apretados intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del biombo en cuanto a él Nippers esta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro mientras tanto Butterby seguía en su ermita ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo su conducta extraordinaria me hizo vigilarlo estrechamente observé que jamás iba a almorzar en realidad que jamás iba a ninguna parte jamás que yo supiera había estado ausente de la oficina era un centinela perpetuo en su rincón noté que a las 11 de la mañana Ginger Nat solía avanzar hasta la apertura del biombo como atraído por una señal silenciosa invisible para mí luego salía de la oficina haciendo sonar unas monedas y reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita recibiendo dos de ellos como jornal vive de bizcochos de jengibre pensé no toma nunca lo que se llama un almuerzo debe ser vegetariano pero no pues no toma ni legumbres no come más que bizcochos de jengibre medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor ahora bien ¿qué es el jengibre? una cosa cálida y picante ¿era Butterby cálido y picante? nada de eso el jengibre entonces no ejercía efecto alguno sobre Butterby probablemente él prefería que no lo ejerciera nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva si el individuo resistido no es inhumano y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad el primero en sus mejores momentos caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver así me aconteció con Butterby y sus manejos pobre hombre pensé yo no lo hace por maldad es evidente que no procede por insolencia su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas me es útil puede llevarme bien con él si lo despido caerá con un patrón menos indulgente será maltratado y tal vez llegará miserablemente a morirse de hambre si puedo adquirir a un muy bajo precio la delitosa sensación de amparar a Butterby puedo adaptarme a su extraña terquedad ello me costará poquísimo o nada y mientras atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia pero no siempre consideré así las cosas la pasividad de Butterby solía exasperarme me sentía guijoneado extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía me hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón Windsor una tarde el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena ¿Battleby? le dije cuando haya copiado todos estos documentos los voy a revisar con usted preferiría no hacerlo ¿cómo? ¿se propone persistir en este capricho de mula? silencia abrí la puerta a vidriera y dirigiéndome Tarky a Nipper exclamé ¡Battleby dice por segunda vez que no examinará sus documentos! ¿qué piensa de eso Tarky? hay que recordar que era de tarde Tarky resplandecía como una barmita de bronce tenía empapada la calva tamborileaba con las manos sobre papeles borroneados sobre papeles borroneados ¿qué pienso? rugió Tarky pienso que voy a meterme en el biombo y le voy a poner un ojo negro con estas palabras se puso de pie y estiró los brazos en una postura pugilística se disponía a hacer efectiva su promesa cuando lo detuve arrepentido de haber despertado la belicosidad de Tarky después de almorzar siéntese Tarky le dije y oiga lo que Nippers va a decir ¿qué piensa Nippers? ¿no estaría plenamente justificado despedir de inmediato a Butterby? discúlpeme esto tiene que decidirlo usted mismo creo que su conducta es insólita y ciertamente injusta hacia Tarky y hacia mí pero puede tratarse de un capricho pasajero ¡ah! exclamé es raro ese cambio de opinión usted habla de él ahora con demasiada indulgencia ¡es la cerveza! gritó Tarky esa indulgencia es efecto de la cerveza Nippers y yo almorzamos juntos ya ve que indulgente estoy yo señor ¿le pongo un ojo negro? supongo que se refiere a Butterby no uy no Tarky repliqué por favor baja esos puños cerré las puertas y volví a dirigirme a Butterby tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte estaba deseando que volviera a revelarse recordé que Butterby no abandonaba nunca la oficina ¿Battleby? le dije Ginger Nutt ha salido cruce el correo ¿quiere? era a tres minutos de distancia y veas hay algo para mí preferiría no hacerlo ¿no quiere ir? lo preferiría así pude llegar a mi escritorio y me sumí en profundas reflexiones volvió mi ciego impulso ¿había alguna cosa capaz de procurarme otra innominiosa repulsa de este necio tipo sin un cobre ni dependiente asalariado? ¡Battleby! silencio ¡Battleby más fuerte silencio ¡Battleby! vociferé con un verdadero fantasma cediendo a las leyes de una invocación mágica apareció el tercer llamado vaya al otro cuarto y dígale a Nippers que venga preferiría no hacerlo dijo con respetuosa lentitud y desapareció mansamente muy bien Battleby dije con voz tranquila aplomada y serenamente severa insinuando el inalterable propósito de alguna terrible y pronta represalia en ese momento proyectaba algo por el estilo pero pensándolo bien y como se acercaba la hora de almorzar me parecía mejor ponerme el sombrero y caminar hasta casa sufriendo con mi perpergidad y mi preocupación lo confesaré como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado Battleby tenía ahí un escritorio que copiaba al precio corriente de cuatro céntimos la hoja cien palabras pero que estaba exento permanentemente de examinar su trabajo y que ese deber era transferido a Tarkey y a Nippers sin duda en gracia de su mayor agudeza ítem el susodicho a Battleby no sería llamado a evacuar el más trivial encargo y si se le pedía que lo hiciera se entendería que preferiría no hacerlo en otras palabras que rehusaría de modo terminante con el tiempo me sentí considerablemente reconciliado con Battleby su aplicación su falta de vicios su laboriosidad incesante salvo cuando se perdía en un sueño detrás del biombo su gran calma su ecuáneme conducta en todo momento haciéndelo una valiosa adquisición en primer lugar siempre estaba ahí el primero por la mañana durante todo el día y el último por la noche yo tenía singular confianza en su honestidad sentía que mis documentos más importantes estaban perfectamente seguros en sus manos a veces muy a pesar mío no podía evitar el caer en espasmódicas cóleras contra él pues era muy difícil no olvidar nunca esas raras peculiaridades privilegios y excepciones inauditas que formaban las tácitas condiciones bajo las cuales Battleby seguía la oficina a veces en la ansiedad de despachar asuntos urgentes distraídamente pedía a Battleby en ver mi rápido tono poner el dedo digamos en el dudo incipiente de un cordón colorado con el que estaba atando unos papeles detrás del biombo resonaba la consabida respuesta preferiría no hacerlo y entonces como era posible que un ser humano dotado de las faltas comunes de nuestra naturaleza dejara de contestar con amargura a una perversidad semejante a semejante sin razón sin embargo cada nueva repulsa de esta clase tendía a disminuir las probabilidades de que yo repitiera la distracción debo decir que según la costumbre de muchos hombres de ley con oficinas en edificios densamente habitados la puerta tenía varias llaves una la guardaba una mujer que vivía en la guardilla que hacía una limpieza a fondo una vez por semana y diariamente Barría sacudía al departamento Tarque tenía otra la tercera yo suele llevarla a mi bolsillo y la cuarta no sé quién la tenía ahora bien un domingo de mañana se me ocurrió ir a la iglesia de la Trinidad a ir a un famoso predicador y como era un poco temprano pensé pasar un momento a mi oficina felizmente llevaba mi llave pero al meterla en la cerradura encontré resistencia por la parte interior llamé consternado vigilar una llave por dentro y exhibiendo su pálido rostro por la puerta entreabierta entrevía Baterby en mangas de camisa y en un raro y andrajoso desavillé se excusó mansamente dijo que estaba muy ocupado y que preferiría no recibirme por el momento añadió que sería mejor que yo fuera a dar dos o tres vueltas por la manzana y que entonces habría terminado sus tareas la inesperada aparición de Baterby ocupando mi oficina un domingo con su cadavérica indiferencia caballeresca pero tan firme y tan seguro de sí tuvo tan extraño efecto que de inmediato me retiré de mi puerta y cumplí sus deseos pero no sin variados pujos de inútil revenión contra la mansa desfachatez de este inexplicable amanuense su maravillosa mansedumbre no sólo me desarmaba me acobardaba porque considero que es una especie de cobarde el que tranquilamente permita a su dependiente asalariado que le dé órdenes y que lo expulse de sus dominios además yo estaba lleno de dudas sobre lo que Baterby podía estar haciendo en mi oficina en mangas de camisa y todo deshecho un domingo de mañana ¿pasaría algo impropio? no eso quedaba descartado no podía pensar ni por un momento que Baterby fuera una persona inmoral pero ¿qué podía estar haciendo allí? ¿copias? no por excéntrico que fuera Baterby era notoriamente decente era la última persona para sentarse en su escritorio en un estado vecino a la desnudez además era domingo y había algo Baterby que prohibía suponer que violaría la santidad de ese día con tareas profanas con todo mi espíritu no estaba tranquilo y lleno de inquieta curiosidad volví por fin a mi puerta sin obstáculo introduje la llave abrí y entré Baterby no se veía miré ansiosamente por todo he hecho una ojeada detrás del biombo pero era claro que se había ido después de un prolijo examen comprendí que por un tiempo indefinido Baterby debía haber comido dormido y haberse vestido en mi oficina y eso sin vajilla cama o espejo el tapizado asiento de un viejo sofá desvencijado mostraba en un rincón la huella visible de una flaca forma reclinada enrollada bajo un escritorio encontré una frazada en el hogar vacía una caja de pasta y un cepillo en una silla una palangana de lata jabón y una toalla rotosa en un diario unas migas de bizcocho de jengibre y un bocado de queso si pensé es bastante claro que Baterby ha estado viviendo aquí entonces me cruzó el pensamiento que miserables orfandades miserias soledades quedan reveladas aquí su pobreza es grande pero su soledad que terrible los domingos Wall Street es un desierto como la Arabia Pétrea y cada noche de cada día es una desolación este edificio también que los días de semana bulle de animación y de vida por la noche retumba de puro vacío y el domingo está desolado y es aquí donde Baterby hace su hogar único espectador de una soledad que ha visto poblada una especie de inocente y transformado Mario meditando entre las ruinas de Cartago por primera vez en mi vida una impresión de abrumadora y punzante melancolía se apoderó de mí antes nunca había experimentado más que ligeras tristezas no desagradables ahora el lazo de una común humanidad me arrastraba al abatimiento una melancolía fraternal los dos yo y Baterby éramos hijos de Adán recordé las sedas brillantes y los rostros dichosos que había visto ese día vogando como cisnes por el Mississippi de Broadway y los comparé al pálido copista reflexionando la felicidad busca la luz por eso juzgamos que el mundo es alegre pero el dolor se esconde en la soledad por eso juzgamos que el dolor no existe estas imaginaciones quimeras indudablemente de un cerebro tonto y enfermo me llevaron a pensamientos más directos sobre las rezas de Baterby presentimientos de extrañas novedades me visitaron creí ver la pálida forma de la manuense entre desconocidos indiferentes extendida en su estremecida mortaja de pronto me atrajo el escritorio cerrado de Baterby con su llave visible en la cerradura no me llevaba pensé ninguna intención aviesa ni el apetito de una desalmada curiosidad además el escritorio es mío y también su contenido bien puedo animarme a revisarlo todo estaba metódicamente arreglado los papeles en orden los casilleros eran profundos removiendo los legajos archivados examiné el fondo de pronto sentí algo y lo saqué era un viejo pañuelo de algodón pesado y anudado lo abrí y encontré que era una caja de ahorros entonces recordé todos los tranquilos misterios que había notado en el hombre recordé que sólo hablaba para contestar que aunque intervalos tenía tiempo de sobra nunca lo había visto leer no ni siquiera un diario que por largo rato se quedaba mirando por su pálida ventana detrás del biombo al ciego muro de ladrillos yo estaba seguro que nunca visitaba una fonda o un restaurante mientras su pálido rostro indicaba que nunca bebía cerveza como nippers ni siquiera té o café como los otros hombres que nunca salía a ninguna parte que nunca iba a dar un paseo salvo tal vez ahora que había rehusado decir quién era o de dónde venía o si tenía algún pariente en el mundo que aunque tan pálido tan delgado nunca se quejaba de mala salud y más aún recordé cierto aire de inconsciente de descolorida ¿cómo diré? de descolorida altivez digamos o austera reserva que me había infundido una mansa con descendencia con sus rarezas cuando se trataba de pedirle el más ligero favor aunque su larga inmovilidad me indicara que estaba detrás de su biombo entregado a uno de sus sueños frente al muro meditando en esas cosas y ligándolas al reciente descubrimiento de que había convertido mi oficina en su residencia y sin olvidar sus mórbidas cavilaciones meditando en estas cosas repito un sentimiento de prudencia nació en mi espíritu mis primeras reacciones habían sido de pura melancolía y lástima sincera pero a medida que la desolación de Butterby se agrandaba en mi imaginación esa melancolía se convirtió en miedo esa lástima en repulsión tan cierto es y a la vez tan terrible que hasta cierto punto el pensamiento o el espectáculo de la pena atrae nuestros mejores sentimientos pero algunos casos especiales no van más allá se equivocan quienes afirman que esto se debe al natural egoísmo del corazón humano más bien proviene de cierta desesperanza de remediar un mal orgánico y excesivo y cuando se percibe que esa piedad no lleva a un socorro efectivo el sentido común ordena al alma liberarse de ella lo que vi esa mañana me convenció de que el amanuense era la víctima de un mal innato e incurable yo podía dar una limosna a su cuerpo pero su cuerpo no le dolía tenía la alma enferma y yo no podía llegar a su alma no cumplí esa mañana mi propósito de ir a la trinidad las cosas que había visto me incapacitaban por el momento para ir a la iglesia al dirigirme a mi casa iba pensando en lo que haría con Battleby al fin me resolví lo interrogaría con calma la mañana siguiente acerca de su vida etc y si rehusaba contestarme francamente y sin reticencias y suponía que él preferiría no hacerlo le daría un billete de 20 dólares además de lo que le debía diciéndole que ya no necesitaba sus servicios pero que en cualquier otra forma en que necesitara mi ayuda se la prestaría gustoso especialmente le pagaría los gastos para trasladarse al lugar de su nacimiento donde quiera que fuera además si al llegar a su destino necesitaba ayuda una carta haciéndomelo saber no quedaría sin respuesta la mañana siguiente llegó ¿Battleby? dije llamándolo comedidamente silencio ¿Battleby? dije en un tono aún más suave venga no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no hacer solo quiero conversar con usted con esto se me acercó silenciosamente ¿quiere decirme Battleby dónde ha nacido? preferiría no hacerlo ¿quiere contarme algo de usted? preferiría no hacerlo pero ¿qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? yo quisiera ser su amigo mientras yo hablaba no me miró tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón que estaba justo de las de mí a unas seis pulgadas sobre mi cabeza ¿cuál es su respuesta Battleby? le pregunté después de esperar un buen rato durante el cual su actitud era estática notándose apenas un ledísimo temblor en sus labios descoloridos por ahora prefiero no contestar dijo y se retiró a su ermita tal vez fui débil lo confieso pero su actitud en esta ocasión me irritó no sólo parecía fechar en ella cierto desdén tranquilo su terquedad resultaba desagradecida si se considera el indiscutible buen trato y la indulgencia que había recibido de mi parte de nuevo me quedé pensando qué haría aunque me irritaba su proceder aunque al entrar en la oficina yo estaba resuelto a despedirlo un sentimiento supersticioso golpeó en mi corazón y me prohibió cumplir mi propósito y me dijo que yo sería un canalla si me atreví a murmurar una palabra dura contra el más triste de los hombres al fin colocando familiarmente mis hietas de su biombo me senté y le dije dejemos de lado su historia Batterby pero permítame suplicarle amistosamente que observe lo posible las costumbres de esta oficina prométame que mañana o pasado ayudará a examinar documentos prométame que dentro de un par de días se volverá un poco razonable ¿verdad Batterby? por ahora prefiero no ser un poco razonable fue su mansa y cadavérica respuesta en ese momento se abrió la puerta vidriera y Nipper se acercó parecía víctima contra la costumbre de una mala noche producida por una indigestión más severa que las de costumbre oyó las últimas palabras de Batterby ¿prefiere no ser razonable? gritó Nippers yo le daría preferencia si fuera usted señor ¿qué señor lo que ahora prefieren hacer? Batterby no vio ni un dedo señor Nippers le dije prefiero que por el momento usted se retire no sé cómo últimamente yo había contraído la costumbre de usar la palabra preferir temblé pensando que mi relación con el amanuense ya hubiera afectado seriamente mi estado mental ¿qué otra quizá más honda aberración podría traerme? este recelo había influido en mi determinación de emplear medidas sumarias mientras Nippers agrio malhumorado desaparecía Tark apareció obsequioso y deferente con todo respeto señor dijo ayer estuve meditando sobre Batterby y pienso que si él prefiriera tomar a diario un cuarto de buena cerveza le haría mucho bien y lo habilitaría a prestar ayuda en el examen de documentos parece que usted también ha adoptado la palabra dije ligeramente excitado con todo respeto ¿qué palabra señor? preguntó Tark apretándose respetuosamente en el estrecho espacio detrás del biombo y obligándome al hacerlo a empujar al amanuense ¿qué palabra señor? preferiría quedarme aquí solo dijo Batterby como si lo ofendiera el verse atropellado en su retiro esa es la palabra Tark esa es ah preferir ah sí curiosa palabra yo nunca la uso pero señor como iba diciendo si prefiriera Tark interrumpí retírese por favor ciertamente señor si usted lo prefiere al abrir la puerta me diera para retirarse Nippers desde su escritorio me echó una mirada y me preguntó si yo prefería papel blanco o papel azul para copiar cierto documento no acentuó maliciosamente la palabra preferir sabía que había sido dicha involuntariamente reflexioné que era mi deber deshacerme de un demente que ya en cierto modo había influido en mi lengua y quizá en mi cabeza y en las de mis dependientes pero juzgué prudente no hacerlo de inmediato al día siguiente noté que Paterby no hacía más que mirar por la ventana en su sueño frente a la pared cuando le pregunté por qué no escribía me dijo que había resuelto no escribir más ¿por qué no? ¿qué se propone? exclamé ¿no escribir más? nunca más ¿y por qué razón? ¿no la ve usted mismo? replicó con indiferencia lo miré fijamente me pareció que sus ojos estaban apagados y vidriosos enseguida se me ocurrió que su ejemplar diligencia junto a esa pálida ventana durante las primeras semanas había dañado su vista me sentí como oído y pronuncié algunas palabras de simpatía sugerí que por supuesto era prudente de su parte el abstenerse de escribir por un tiempo y lo animé a tomar esta oportunidad para hacer ejercicios al aire libre pero no lo hizo días después estando ausentes mis otros empleados y teniendo mucha prisa por despachar ciertas cartas pensé que no teniendo nada que hacer Butterby sería menos inflexible que de costumbre y quería llevármelas al correo se negó rotundamente y aunque me resultaba molesto tuve que llevarla yo mismo pasaba el tiempo ignoro si los ojos de Butterby se mejoraron o no me parece que sí según todas las apariencias pero cuando se lo pregunté no me concedió una respuesta de todos modos no quería seguir copiando al fin acosado por mis preguntas me informó que había resuelto abandonar las copias ¿cómo? exclamé si sus ojos se curaran si viera mejor que antes copiaría entonces he renunciado a copiar contestó y se hizo a un lado se quedó como siempre enclavado en mi oficina ¿qué? si eso fuera posible se le afirmó más aún que antes ¿qué hacer? si no hacía nada en la oficina ¿por qué se iba a quedar? de hecho era una carga no sólo inútil sino grabosa sin embargo le tenía lástima no digo sino la pura verdad cuando afirmo que me causaba inquietud si hubiese nombrado algún pariente o amigo yo lo hubiera escrito instándolo a llevar al pobre hombre a un retiro adecuado pero parecía solo absolutamente solo en el universo algo como un despojo en mitad del océano atlántico a la larga necesidades relacionadas con mis asuntos prevalecieron sobre toda consideración lo más bondadosamente posible le dije a Patelby que en seis días debía dejar la oficina le aconsejé tomar medidas en ese intervalo para procurarse una nueva morada le ofrecí ayudarlo en este empeño si él personalmente daba el primer paso para la mudanza y cuando usted se vaya del todo Patelby añadí velaré para que no salga completamente desamparado recuerde dentro de seis días al expirar el plazo despierta del biombo ahí estaba Patelby me abotoné el abrigo me paré firme avancé lentamente hasta tocar el hombro y le dije el momento ha llegado debe abandonar este lugar lo siento por usted aquí tiene dinero debe irse preferiría no hacerlo replicó siempre dándome la espalda pero usted debe irse silencio yo tenía una ilimitada confianza en su honradez con frecuencia me había devuelto peniques y chelines que yo había dejado caer en el suelo porque soy muy descuidado con esas pequeñeces las providencias que adopté no se considerarán pues extraordinarias Patelby le dije le debo 12 dólares aquí tiene 32 esos 20 son suyos quiere tomarlos y le alcancé los billetes pero ni se movió los dejaré aquí entonces y los puse sobre la mesa bajo un pisapapeles tomando mi sombrero en mi bastón me dirigí a la puerta y volviéndome tranquilamente añadí cuando haya sacado sus cosas de la oficina Patelby usted por supuesto cerrará con llave la puerta ya que todos se han ido y por favor déjala ya abajo el efe el pudo para que yo la encuentre mañana no nos veremos más adiós si más adelante en su nuevo domicilio puede serle útil no deje de escribirme adiós Patelby y que le vaya bien no contestó ni una palabra como la última columna de un templo en ruinas quedó mudo y solitario en medio del cuarto desierto mientras me caminaba a mi casa pensativo mi vanidad se sobrepuso a mi lástima no podía menos de jactarme del modo magistral con que había llevado a mi liberación de Patelby magistral lo llamaba y así debía opinar cualquier pensador desapasionado la belleza de mi procedimiento consistía en su perfecta serenidad nada de vulgares intimidaciones ni de bravatas ni de coléricas amenazas ni de paseos arriba y abajo por el departamento con espasmódicas órdenes vehementes a Patelby de desaparecer con sus miserables bártulos nada de eso sin mandatos gritones a Patelby como hubiera hecho un genio inferior yo había postulado que se iba y sobre esa promesa había construido todo mi discurso cuanto más pensaba en mi actitud más me complací en ella con todo al despertarme la mañana siguiente tuve mis dudas mis humos de vanidad se habían desvanecido una de las horas más lúcidas y serenas en la vida del hombre es la del despertar mi procedimiento seguía pareciéndome tan sagaz como antes pero solo en teoría como resultaría en la práctica era lo que estaba por verse era una bella idea dar por sentada la partida de Patelby pero después de todo esta presunción era solo mía y no de Patelby lo importante era no que yo hubiera establecido que debía irse sino que él prefiriera hacerlo era hombre de preferencias no de presunciones después del almuerzo me fui al centro discutiendo las probabilidades pro y contra a ratos pensaba que sería un fracaso y que encontraría a Patelby en mi oficina como de costumbre y enseguida tenía la seguridad de encontrar su silla vacía y así seguí titubeando en la esquina de Broadway la calle del canal vi a un grupo de gente muy excitada conversando seriamente apuesta que oí decir al pasar a que no se va ya está dije ponga su dinero instintivamente metí la mano en el bolsillo para vaciar el mío cuando me acordé que era día de elecciones las palabras que había oído no tenían nada que ver con Patelby sino con el éxito o fracaso de algún candidato para intendente en mi obsesión ya había imaginado que todo Broadway compartía mi excitación y discutía el mismo problema seguí agradecido al bullicio de la calle que protegía mi distracción como era mi propósito llegué más temprano que de costumbre a la puerta de mi oficina me paré a escuchar no había ruido debía de haberse ido probé el llamador la puerta estaba cerrada con llave mi procedimiento había obrado como magia el hombre había desaparecido sin embargo cierta melancolía se mezclaba a esta idea el éxito brillante casi me pesaba estaba buscando bajo el felpudo la llave que Battleby debía haberme dejado cuando por casualidad pegué la puerta con la rodilla produciendo un ruido como de llamada y en respuesta llegó hasta a mí una voz que decía desde adentro todavía no estoy ocupado era Battleby quedé fulminado por un momento por un momento quedé como aquel hombre que con su pipa en la boca fue muerto por un rayo hace ya tiempo en una tarde serena de Virginia fue muerto asomado a la ventana y quedó recostado en ella en la tarde soñadora hasta que alguien lo tocó y cayó no se ha ido murmuré por fin pero una vez más obedeciendo al ascendiente que el inescrutable amanuense tenía sobre mí y del cual me era imposible escapar bajé lentamente a la calle a dar vuelta a la manzana consideré qué podía hacer en esta inaudita perplequidad imposible expulsarlo en pujones inútil sacarlo a fuerza de insultos llamar a la policía era una idea desagradable y sin embargo permitirle gozar de su cadavérico triunfo sobre mí eso también era inadmisible qué hacer o si no había nada que hacer quedar por sentado yo había dado por sentado que Butterby se iría ahora podía yo retrospectivamente asumir que se había ido en la legítima realización de esta premisa podía entrar muy apurado a mi oficina y fingiendo no ver a Butterby llevarlo por delante como si fuera el aire tal procedimiento tendría en grado singular todas las apariencias de una indirecta era bastante difícil que Butterby pudiera insistir a esa aplicación de la doctrina de las suposiciones pero repensándolo bien el éxito de este plan me pareció dudoso resolví discutir de nuevo el asunto ¿Battleby? le dije con severa tranquila expresión entrando en la oficina estoy disgustado muy seriamente estoy apenado Butterby no esperaba esto de usted yo me lo había imaginado de caballeresco carácter yo había pensado que en cualquier dilema bastaría la más ligera insinuación en una palabra suposición pero parece que estoy engañado ¿cómo? agregué naturalmente asombrado ¿ni siquiera ha tocado ese dinero? estaba en el preciso lugar donde yo lo había dejado la víspera no contestó ¿quiere usted dejarnos? ¿sí? ¿o no? pregunté en un arranque avanzando hasta acercarme a él preferiría no dejarlos replicó suavemente acentuando el no ¿y qué derecho tiene para quedarse? ¿paga alquiler? ¿paga mis impuestos? ¿es suya la oficina? no contestó ¿está dispuesto a escribir ahora? ¿se ha mejorado de la vista? ¿podría escribir algo para mí esta mañana ayudarme a examinar unas líneas o ir al correo? en una palabra ¿quiere hacer algo que justifique su negativa de irse? silenciosamente se retiró a su ermita yo estaba en tal estado de resentimiento nervioso que me pareció prudente abstenerme de otros reproches Batelby y yo estábamos solos recordé la tragedia del infortunado Adams y del aún más infortunado Cole en la solitaria oficina de éste y como el pobre Cole desesperado por Adams y dejándose llevar imprudentemente por la ira fue precipitado al acto fatal acto que ningún hombre puede deplorar más que el actor a menudo he pensado que si este altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una casa particular otro hubiera sido su desenlace la circunstancia de estar solos en una oficina desierta en lo alto de un edificio enteramente desprovisto de domésticas asociaciones humanas una oficina sin alfombras de apariencia sin duda alguna polvoriente desolada debe haber contribuido a acrecentar la desesperación del desventero de Cole pero cuando el resentimiento del viejo Adams apoderó de mí y me tentó el loco cerniente a Battleby luché con él y lo vencí ¿cómo? recordando sencillamente el divino precepto un nuevo mandamiento les doy amense los unos a los otros sí esto fue lo que me salvó aparte de más altas consideraciones la caridad obra como un principio sabio y prudente como una poderosa salvaguardia para su poseedor los hombres han asesinado por celos y por rabia y por odio y por egoísmo y por orgullo espiritual pero no hay hombre que yo sepa que haya cometido un asesinato por caridad la prudencia entonces si no puede aducirse motivo mejor basta para impulsar a todos los seres hacia la filantropía y la caridad en todo caso en esta ocasión me esforcé en ahogar mi irritación con el amanuense interpretando benévolamente su conducta pobre hombre pobre hombre pensé no sabe lo que hace y además ha pasado días muy duros y merece indulgencia pero creé también ocuparme en algo y al mismo tiempo consolarme y desaliento traté de imaginar que en el curso de la mañana en un momento que le viniera bien Butterby por su propia libre voluntad saldría de su ermita decidido a encaminarse a la puerta pero no llegaron las doce y media la cara de Tarque se encendió por colte entero empezó su turbulencia nipers declinó hacia la calma y la cortesía ginger nut mascó su manzana del mediodía y Butterby siguió de pie en la ventana en uno de sus profundos sueños frente al muro me creerán me atreveré a confesarlo esa tarde abandoné la oficina sin decirle ni una palabra más pasaron varios días durante los cuales en momentos de ocio revisé sobre testamentos de Edwards y sobre la necesidad de Priestley estos libros dadas las circunstancias me produjeron un sentimiento saludable gradualmente llegué a persuadirme de que mis disgustos acerca de la manuense estaban decretados desde la eternidad y Butterby me estaba destinado por algún misterioso propósito de la divina providencia que un simple mortal como yo no podía penetrar si Butterby quédate ahí detrás del biombo pensé no te perseguiré más eres inofensivo y silencioso como una de esas viejas sillas en una palabra nunca me he sentido mayor intimidad que sabiendo que estabas ahí al fin lo veo lo siento penetro el propósito prevestinado de mi vida estoy satisfecho otros tendrán papeles más elevados mi misión en este mundo Butterby es proveerte de una oficina por el periodo que quieras creo que este sabio orden de ideas hubiera continuado a no mediar observaciones gratuitas y maliciosas que me infligieron profesionales amigos al visitar las oficinas como acontece a menudo el constante roce con mentes mezquinas acaba con las buenas resoluciones de los más generosos pensándolo bien no me asombra que a las personas que entraban en mi oficina les impresionara el peculiar aspecto del inexplicable Butterby y se vieran tentadas de formular alguna siniestra observación a veces un procurador visitaba la oficina y encontrando solo a la manuense trataba de obtener de él algún dato preciso sobre mi paradero sin prestarle atención Butterby seguía incomovible en medio del cuarto el procurador después de contemplarlo un rato se despedía tan ignorante como había venido también cuando alguna audiencia tenía lugar y el cuarto estaba lleno de abogados y testigos y se sucedían los asuntos algún letrado muy ocupado viendo a Butterby enteramente ocioso le pedía que fuera a buscar en su oficina la del letrado algún documento Butterby en el acto rehusaba tranquilamente se quedaba tan ocioso como antes entonces el abogado se quedaba mirándolo asombrado le clavaba los ojos y luego me miraba a mí y yo ¿qué podía hacer? por fin me di cuenta de que en todo el círculo de mis relaciones corría un murmullo de asombro acerca del extraño ser que cobijaba en mi oficina esto me molestaba ya muchísimo se me ocurrió que podía ser longevo y que seguiría ocupando mi departamento y desconociendo mi autoridad y asombrando a mis visitantes y haciendo escandalosa mi reputación profesional y arrojando una sombra general sobre el establecimiento y manteniéndose con sus ahorros porque indudablemente no gastaba sino medio real por día y que tal vez llegara a sobrevivirme y a quedarse en mi oficina reclamando derechos de posesión fundados en la ocupación perpetua a medida que esas oscuras entipaciones me abrumaban y que mis amigos menudeaban sus implacables observaciones sobre esta aparición en mi oficina un gran cambio se peró en mí resolví hacer un esfuerzo enérgico y librarme para siempre de esta pesadilla intolerable antes de herdir un complicado proyecto sugerí simplemente a Paterby la conveniencia de su partida en un tono serio y tranquilo entregué la idea a su cuidadosa y madura consideración al cabo de tres días de meditación me comunicó que sostiene su criterio original en una palabra que prefería permanecer conmigo ¿qué hacer? dije para mí abotando mi abrigo hasta el último botón ¿qué hacer? ¿qué debo hacer? ¿qué dice mi conciencia que debería hacer con este hombre más bien con este fantasma? tengo que librarme de él se irá pero ¿cómo? ¿echarás a ese pobre pálido pasivo mortal? ¿arojarás a esa criatura indefensa? ¿te deshonrarás con semejante crueldad? no no quiero no puedo hacerlo más bien lo dejaría vivir y morir aquí y luego emparedaría sus restos en el muro ¿qué harás entonces? con todos tus ruegos no se mueve deja los sobornos bajo tu propio pisampeles es bien claro que prefiere quedarse contigo entonces hay que hacer algo severo algo fuera de lo común ¿cómo? ¿lo harás arrestar por un gendarme y entregarás su inocente palidez a la cárcel? ¿qué motivos podrías aducir? ¿es acaso un vagabundo? ¿como? ¿el un vagabundo? ¿un ser errante? ¿el que rehúsa moverse? entonces ¿por qué no quieres ser un vagabundo? ¿vas a clasificarlo como tal? esto es un absurdo ¿carece de medios visibles de vida? bueno ahí lo tengo otra equivocación indudablemente vive y esta es la única prueba incontestable de que tiene medios de vida no hay nada que hacer entonces ya que él no quiere dejarme yo tendré que dejarlo mudaré mi oficina me mudaré a otra parte y le notificaré que si lo encuentro en mi nuevo domicilio procederé contra él como contra un vulgar intruso al día siguiente le dije estas oficinas están demasiado lejos de la municipalidad el aire es malsano en una palabra tengo el proyecto de mudarme la semana próxima y ya no requeriré sus servicios se lo comunico ahora para que pueda buscar otro empleo no contestó y no se dijo nada más en el día señalado encontré carros y hombres me dirigí a mis oficinas y teniendo pocos muebles todo fue llevado pocas horas durante la mudanza el amanuense quedó atrás del biombo que obtené fuera el último en sacarse lo retiraron lo doblaron como un enorme pliego Badreby quedó inmóvil en el cuarto desnudo me detuve en la entrada observando en un momento mientras algo dentro de mí me reconvenía volví a entrar con la mano en el bolsillo y mi corazón en la boca adiós Badreby me voy adiós y que Dios lo bendiga de algún modo y tome esto deslice algo en su mano pero él lo dejó caer al suelo y entonces raros decirlo me arranqué dolorosamente de quien tanto había deseado liberarme establecido en mis oficinas por uno o dos días mantuve la puerta con llave sobresaltándome cada pisada en los corredores cuando volvía después de cualquier salida me detenía en el umbral un instante y escuchaba atentamente al introducir la llave pero mis temores eran vanos Badreby nunca volvió pensé que todo iba bien cuando un señor muy preocupado me visitó averiguando si era el último inclino de las oficinas en la calle X de Wall Street lleno de aprensiones contesté que sí entonces señor dijo el desconocido que resultó ser un abogado usted es responsable por el hombre que ha dejado allí se niega a hacer copias se niega a hacer todo dice que prefiere no hacerlo y se niega a abandonar el establecimiento lo siento mucho señor le dije con aparente tranquilidad pero con un temblor interior pero el hombre al que usted alude no es nada mío no es un pariente o un meritorio para que usted quiera hacerme responsable en nombre de Dios ¿quién es? con toda sinceridad no puedo informarlo yo no sé nada de él anteriormente lo tomé como copista pero hace bastante tiempo que no trabaja para mí entonces lo arreglaré buenos días señor pasaron varios días y no supe nada más y aunque a menudo sentía un caritativo impulso de visitar el lugar y ver al pobre Battleby un cierto escrúpulo de no sé qué me detenía ya he concluido con él pensaba al fin cuando pasó otra semana sin más noticias pero al llegar a mi oficina al día siguiente encontré varias personas esperando mi puerta en un estado de gran excitación este es el hombre ahí viene gritó el que estaba delante y que no era otro que el abogado que me había visitado usted tiene que sacarlo señor en el acto gritó un hombre corpulento adelantándose y en el que reconocía al propietario del número X de Wall Street estos caballeros mis inquilinos no pueden soportarlo más el señor B señalando el abogado lo ha echado a su oficina y ahora persiste en ocupar todo el edificio sentándose de día a los pasamanos de la escalera y durmiendo a la entrada de noche todos están inquietos los clientes abandonan las oficinas hay temores de un tumulto usted tiene que hacer algo inmediatamente horrorizado ante este torrente retrocedí y hubiera querido encerrarme con llave en mi nuevo domicilio en vano protesté que nada tenía que ver con Battleby en vano yo era la última persona relacionada con él y nadie quería olvidar esa circunstancia temeroso de que me denunciaran en los diarios como alguien insinuó oscuramente consideré el asunto y dije que si el abogado me concedía una entrevista privada con el amanuense en su propia oficina la del abogado haría lo posible para librarlos del estorbo subiendo mi antigua morada encontré a Battleby silencioso sentado sobre la baranda en el descanso ¿qué está haciendo ahí Battleby? le dije ¿sentado en la baranda? respondió humildemente le hice entrar a la oficina del abogado que nos dejó solos Battleby dije ¿se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto con su persistencia en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina? silencio tiene que elegir o usted hace algo o algo se hace con usted ahora bien ¿qué clase de trabajo quisiera hacer? ¿le gustaría volver a emplearse como copista? no preferiría no hacer ningún cambio ¿le gustaría ser vendedor en una tienda de géneros? es demasiado encierro no no me gustaría ser vendedor pero no soy exigente ¿demasiado encierro? grite pero si usted está encerrado todo el día preferiría no ser vendedor respondió como para cerrar la discusión ¿qué le parecen en pleno un bar? eso no fatiga la vista no me gustaría pero como he dicho antes no soy exigente su locuacidad me animó volví a la carga bueno entonces quisiera viajar por el país como cobrador de comerciantes sería bueno para su salud no preferiría hacer otra cosa ¿no iría usted a Europa para acompañar a algún joven y distraerlo con su conversación? ¿no le agradaría eso? de ninguna manera no me parece que haya en eso nada preciso me gusta estar fijo en un sitio pero no soy exigente entonces quédese fijo grite perdiendo la paciencia por primera vez en mi desesperante relación con él me puse furioso si usted no se va de aquí antes del anochecer me veré obligado en verdad estoy obligado a irme yo mismo dije un poco absurdamente sin saber con qué amenaza a demonizarlo para trocar en obediencia a su inmovilidad desesperado de cualquier esfuerzo ulterior precipitadamente me iba cuando se me ocurrió un último pensamiento uno ya vislumbrado por mí ¿Battleby? dije en el tono más bondadoso que pude adoptar dada las circunstancias ¿usted no iría a casa conmigo? no a mi oficina sino a mi casa ¿a quedarse allí hasta encontrar un arreglo conveniente? vámonos ahora mismo no por el momento preferiría no hacer ningún cambio no contesté pero eludiendo a todos por lo súbito y rápido de mi fuga huí del edificio corrí por Wall Street hacia Broadway y saltando en el primer ómnibus me vi libre de toda persecución apenas vuelto a mi tranquilidad comprendí que yo había hecho todo lo humanamente posible tanto respecto a los pedidos del propietario y sus inquilinos como respecto a mis deseos y mi sentido del deber para beneficiar a Butterby y protegerlo de una ruda persecución procuré estar tranquilo y libre de cuidados mi conciencia justificaba mi intento aunque decir verdad no logré el éxito que esperaba tal era mi temor de ser acosado por el colérico propietario y sus exasperados inquilinos que entregando por unos días mis asuntos a Nippers me dirigí a la parte alta de la ciudad a través de los suburbios en mi coche crucé de Jersey City a Oboken e hice fugitivas visitas a Manhattanville y Astoria de hecho casi estuve domiciliado en mi coche durante ese tiempo cuando regresé a la oficina encontré sobre mi escritorio una nota del propietario la abrí con temblorosas manos me informaba que su doctor había llamado a la policía y que Battleby había sido conducido a la cárcel como vagabundo lo demás como yo lo conocía más que nadie me pedía que concurriera y que hiciera una declaración conveniente de los hechos estas nuevas tuvieron sobre mí un efecto contradictorio primero me indignaron luego casi merecieron mi aprobación el carácter enérgico expeditivo del propietario le había hecho adoptar un temperamento que yo no hubiera elegido y sin embargo como último recurso dada las circunstancias especiales parecía el único camino supe después que cuando le dijeron a la manuense que sería conducido a la cárcel este no ofreció la menor resistencia con su pálido modo inalterable silenciosamente asintió algunos curiosos o apiedados espectadores se unieron al grupo encabezada por uno de los gendarmes del brazo de Battleby la silenciosa procesión siguió su camino entre todo el ruido y el calor y la felicidad de las aturdidas calles al mediodía el mismo día que recibí la nota fui a la cárcel buscando al empleado declaré el propósito de mi visita y fui informado que el individuo que yo buscaba estaba en efecto ahí dentro aseguré al funcionario que Battleby era de una cabal honradez y que merecía nuestra lástima por inexplicablemente excéntrico que fuera le referí todo lo que sabía y le sugerí que lo dejaran en un benigno encierro hasta que algo menos duro pudiera hacerse aunque no sé muy bien en qué pensaba de todos modos si nada se decidía el asilo debía recibirlo luego solicité una entrevista como no había contra él ningún cargo serio y era inofensivo y tranquilo le permitían darle libertad por la prisión y particularmente por los patios cercados de césped ahí lo encontré solitario en el más quieto de los patios con el rostro vuelto a un alto muro mientras alrededor me parecía ver los ojos de asesinos y de ladrones adisbando por las estrechas rendijas de las ventanas Batelby lo conozco dijo sin darse vuelta y no tengo nada que decirle yo no soy el que le traje aquí Batelby dije profundamente dolido por su sospecha para usted este lugar no debe ser tan vil nada reprobable lo ha traído aquí vea no su lugar tan triste como podría suponerse mire ahí está el cielo y aquí el césped sé dónde estoy replicó pero no quiso decir nada más y entonces lo dejé al entrar de nuevo en el corredor un hombre ancho y carnoso de delantal se me acercó y señalando con el pulgar sobre el hombro dijo ese es su amigo sí quiere morirse de hambre en tal caso que observe el régimen de la prisión y saldrá con su gusto quién es usted le pregunté no acertando explicarme una charla tan poco oficial en ese lugar soy el despensero los caballeros que tienen amigos aquí me pagan para que los provea de buenos platos es cierto le pregunté al guardián me contestó que sí bien entonces dije deslizando las monedas de plata en la mano del despensero quiero que mi amigo esté particularmente atendido dé la mejor comida que encuentre y sea con él lo más atento posible presénteme quiere dijo el despensero con una expresión que parecía indicar la impaciencia de ensayar inmediatamente su urbanidad pensando que podía redundar en el beneficio de la manuense accedí y preguntándole su nombre me fui a buscar a Batelby Batelby este es un amigo usted lo encontrará muy útil servidor señor dijo el despensero haciendo un lento saludo detrás del delantal espero que esto le resulte agradable señor lindo césped departamentos frescos espero que pase un tiempo con nosotros trataremos de hacerse lo agradable ¿qué quiere cenar hoy? prefiero no cenar hoy dijo Batelby dándose vuelta me haría mal no estoy acostumbrado a cenar con estas palabras se movió hacia el otro lado del cercado y se quedó mirando la pared ¿cómo es esto? dijo el hombre dirigiéndose a mí con una mirada de asombro es medio raro ¿verdad? creo que está un poco desequilibrado dije con tristeza ¿desequilibrado? ¿está desequilibrado? bueno palabra de honor que pensé que su amigo era un caballero falsificador los falsificadores son siempre pálidos y distinguidos no puedo menos que compadecerlos me es imposible señor ¿no conoció a Monroe Edwards? agregó patéticamente y se detuvo luego apoyando compasivamente la mano en mi hombro suspiró murió tuberculoso en Shin Shin entonces ¿usted no conocía a Monroe? no nunca ha tenido relaciones sociales con ningún falsificador pero no puedo demorarme cuide a mi amigo le prometo que no le pesará ya nos veremos pocos días después consiguió permiso para visitar la cárcel y anduve por los corredores en busca de Batteby pero sin dar con él lo he visto salir de su celda no hace mucho dijo un guardián habrá salido a pasear al patio tomó esa dirección ¿está buscando al hombre callado? dijo otro guardián cruzándose conmigo ahí está durmiendo en el patio no hace 20 minutos que lo había acostado el patio estaba completamente tranquilo a los presos comunes les estaba vedado el acceso los muros que lo rodeaban de asombroso espesor excluían todo ruido el carácter egicio de la arquitectura me abrumó con su tristeza pero mis pies crecía un suave césped cautivo era como si en el corazón de las eternas pirámides una extraña magia hubiese brotado de las grietas una semilla arrojada por los pájaros extrañamente aculocado al pie del muro con las rodillas levantadas de lado con la cabeza tocando las frías piedras vi al consumido Patelby pero no se movió me detuve luego me cerqué me incliné y vi que sus vagos ojos estaban abiertos por lo demás parecía profundamente dormido algo me impulsó a tocarlo al sentir su mano un escalofrío me corrió por el brazo y por la médula hasta los pies redonda cara del despensero me interrogó su comida está pronta no querrá comer hoy tampoco o vive sin comer vive sin comer dije yo y le cerré los ojos ¿eh? está dormido ¿verdad? con reyes y consejeros dije yo creo que no hay necesidad de proseguir esta historia la imaginación puede suplir fácilmente el pobre relato del entierro de Patelby pero antes de despedirme del lector quiero advertirle que si esta narración ha logrado interesarle lo bastante para despertar su curiosidad sobre quién era Patelby y qué vida llevaba antes de que el narrador trabara conocimiento con él solo puedo decirle que comparto esa curiosidad pero que no puedo satisfacerla no sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos meses después del fallecimiento de la manuense no puedo afirmar su fundamento ni puedo decir qué verdad tenía pero como este vago rumor no ha carecido interés para mí aunque es triste puede también interesar a otros el rumor es este que Patelby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas de Washington del que fue bruscamente despedido por un cambio en la administración cuando pienso en este rumor apenas puedo expresar la emoción que me embargó cartas muertas no se parece a hombres muertos conciban un hombre por naturaleza y por desdicha propenso a una pálida desesperanza qué ejercicio puede aumentar esa desesperanza como el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para las llamas pues acarradas las queman todos los años a veces el pálido funcionario saca de los dobleces del papel un anillo el dedo al que iba destinado tal vez ya se corrompe en la tumba un billete de banco remitido en urgente calidad a quien ya no come ni puede ya sentir hambre perdón para quienes murieron desesperados esperanza para los que murieron sin esperanza buenas noticias para quienes murieron sofocados por insoportables calamidades con mensajes de vida estas cartas se apresuran hacia la muerte oh battleby oh humanidad ering no 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 si no 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 no